Mi nombre es Paola Cardona, soy una mujer quindiana, emprendedora, que decidió luchar por este sueño que se llama Terradulce Chocolates. Estamos ubicados acá en Armenia, aquí en Dío, y desde hace tres años trabajamos de la mano con los productores de cacao, con muchas manos campesinas, incluso de mujeres, trabajadoras, luchadoras, que queremos hacer del campo una visión mucho mejor para cada una de las personas que están involucradas en esta cadena, en este caso del chocolate. Y bueno, hacemos y procesamos cacao fino y de aroma para convertirlo en deliciosos chocolates que nutren tu cuerpo y tu espíritu. Mi mensaje para todas las mujeres, siempre se puede, hay que luchar, hay que insistir, hay que persistir. Siempre hay mucho trabajo, pero con organización, disciplina y esfuerzo, definitivamente nosotras mujeres somos capaces de lograr lo que siempre nos proponemos. Y pues está, está en ti, está en cada una de nosotras lograr sacar adelante todos esos sueños. Insistencia, persistencia, paciencia y resistencia. ¡Gracias!